Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de la palabra. Oramos por esta palabra, Señor. Háblanos. Venga a tu reino, Señor, esta mañana. Y háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le puse por título a esta enseñanza, ¿Con qué limperan las personas su camino? Su peregrinaje, su vida. Y le puse por título este título, se lo puse fundamentalmente porque tengo la profunda convicción que lo que voy a enseñar ahora es algo que tiene que ser abordado con un grado de madurez y de entendimiento y poder tomar esta palabra como algo que Dios nos habla, aunque entendemos que toda la palabra viene de Dios para nosotros, pero particularmente esta mañana, en aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos ver a Dios y escuchar la voz de Dios para levantarnos cada mañana en nuestro quehacer. Esta enseñanza se inspira, ¿verdad?, en lo que hemos pregado hace algunas semanas, fruto de esa decisión de esa jovencita de 18 años, hija de un pastor que decidió terminar con su vida y se suicidó. A mí me ha confrontado mucho esto porque la pregunta es, ¿Cuáles son nuestras convicciones sobre qué construimos nuestra relación personal con Dios? ¿Qué es lo que sostiene nuestra vida? ¿Es religión o es una relación de amor con Dios? ¿Es religión porque toda la vida fui a la iglesia, porque yo fui creyente, porque alguna vez me he hablado de Dios y porque yo creo en Dios? ¿O es relación? ¿Porque creo que Él me ama, que Él desea lo mejor para mí? ¿Porque creo que Él quiere que yo tome decisiones que sean buenas sobre mi vida? ¿O es religión porque debo cumplir con algunas cosas básicas y luego caminar? ¿O es una relación? ¿Porque creo que lo que Dios nos habla en la Biblia tiene que ver conmigo? Verónica compartió la semana pasada sobre la armadura de Dios como lo que nos da el Señor o las herramientas que Dios nos da para enfrentar el día malo, para enfrentar la adversidad, para enfrentar los problemas, para enfrentar nuestras angustias, nuestra depresión, nuestra tristeza, para enfrentar nuestra, quizás, falta de una buena economía, para enfrentar nuestras debilidades, para enfrentar nuestro pasado, para enfrentar los problemas que tengo con mis vecinos. No lo sé, pero nos habló sobre la armadura de Dios. Y la Chechi el miércoles lo reforzó muy bien también. Porque creo que la armadura de Dios puede ser un texto que encontramos en Efesios capítulo 6 y lo hemos recitado todas estas veces. Todas estas veces hemos recitado la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre, y carne, contra principados, huestes, frituras de maldad, etc. Pero la verdad de las cosas es que la armadura de Dios tiene algo mucho más potente que simplemente nosotros tener la claridad de que es una armadura. Es algo mucho más potente desde el punto de vista de lo que significan cada una de las partes de esta armadura. Benoelga tomó este texto, ¿verdad? La semana pasada. Por último, dice, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pablo a los hermanos en Éfeso. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo está entregando una herramienta, una armadura para equipar a las personas, para enfrentar sus temores, para enfrentar sus debilidades, para enfrentar sus angustias, para enfrentar su depresión, para enfrentar sus gigantes. Pablo le está diciendo, miren, chiquillos, esta es la vida. La vida está llena de situaciones que son adversas, que son complejas, son difíciles. Tienen que poder ser la armadura de Dios. Dios tiene que tomar esto en serio. Porque cada parte de la armadura tiene que ver para enfrentar el día malo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Nosotros no tenemos problemas con las personas, es el espíritu que hay en la persona. Esa reacción violenta, esa ofensa, esa violencia verbal o esa violencia física, no tiene que ver con ella, tiene que ver con el espíritu que opera en ella, con lo que está gobernando su vida. Y Dios nos dice, el problema no es la persona, el problema es el espíritu que opera en la persona. El problema no lo tiene él en términos biológicos, el problema lo tiene él en términos espirituales. Más adelante dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, por lo tanto. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza, para que cuando llegue el día en que tu fe está debilitada, para cuando llegue el día que has perdido la esperanza, para cuando llegue el día que estás pensando en una solución definitiva, cuando el problema es temporal, cuando llegue ese día, la armadura de Dios te va a ayudar para enfrentar el día malo. Porque ese día malo va a llegar, porque hay un día malo, lo oramos al final de la reunión del domingo pasado. Hay un día malo, tú y yo no podemos ser tan irresponsables como para pensar que esta vida es de Bills y Pab, porque no es de Bills y Pab. Hay un día malo. Y a veces nosotros estamos metidos dentro del día malo y como estamos dentro del día malo, no logramos ver ninguna solución. No logramos ver ni una salida a nuestro problema, no logramos ver ni una salida a nuestra debilidad humana, predominante. Porque estoy metido en el día malo. Y estoy metido en el día malo porque Pablo me lo advirtió, cuando venga el día malo, tienes que echarle mano a la armadura de Dios, porque tu lucha no es contra seres humanos, sino contra principados huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienes que tenerla clara que en realidad cuando venga ese día, la única forma de enfrentarla es con la armadura de Dios. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y termina diciendo, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con la cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y yo como, llevo como 35 años casado con mi esposa y si ella pone una foto, yo también voy a poner una foto. Y si ella pone esa foto, yo pongo la misma foto. El cinturón de la verdad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi verdad os hará libres. Cristo, la coraza de la justicia, es la confianza en la justicia de Dios para nuestras vidas, a pesar de nuestra maldad. Los zapatos dispuestos para la evangelización o el Evangelio, es esa hambre por proclamar la verdad de Dios en medio de las personas. el escudo de la fe, acercarnos a Dios creyendo que Él existe. El casco de la salvación, la profunda convicción de que somos salvos. Aquí hay un tema, va en la cabeza el casco. ¿Cuánto problema tenemos a nivel de nuestra mente? El campo de batalla de la mente. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén o no. Pero me quedo con este texto porque quiero hablar de la coraza de justicia. Número uno, por lo tanto, debemos estar conscientes de la maldad de este mundo, por lo tanto, debemos estar alertas. A veces, las malas conversaciones terminan corrompiendo nuestras buenas costumbres. A veces, nuestras malas conversaciones terminan sacando las raíces profundas que Dios ha puesto en nosotros de la fe. Por lo tanto, debemos estar conscientes de la maldad de este mundo. Número dos, pónganse toda la armadura de Dios. No es opcional pretender vivir en medio de la oposición espiritual de esta sociedad sin contemplar la armadura de Dios. Pónganme atención. Para que cuando llegue el día malo, debemos estar conscientes que el día malo existe y está acechando sobre nuestras vidas en todo tiempo. Número cuatro, puedan resistir, para que puedan resistir al fin, por resistir hasta el fin con firmeza. Estamos hablando de que no vamos a salir vencidos. La palabra dice puedan resistir. ¿Tenemos que resistir? ¿Amén o no? ¿Aló? Tenemos que resistir. Manténganse firmes. Esta es una declaración de advertencia que esta lucha no es trivial, no es menor, no es sin importancia. ¿Qué no va a pasar nada malo? Eso no es verdad, es adverso. Vivimos en un mundo espiritualmente anticonista y dice protegido por la coraza de justicia. Interesante. ¿Por qué me quise quedar con esta parte de la armadura? Porque es una parte de la armadura que protege el pecho. La coraza va puesta acá y protege fundamentalmente el corazón. lo único, escúcheme bien, lo único que anula todas las acusaciones por causa de la culpa cuando cometemos un error y nos martirizamos, lo único que anula esas acusaciones que emanan del infierno mismo en contra de nuestra vida es una coraza de justicia. ¿Qué es una coraza de justicia? La coraza de justicia tiene que ver el cómo Dios nos ve a nosotros, no cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque cuando Dios nos ve, nos ve a través de la cruz y la cruz fue el lugar donde Jesús pagó por nuestros pecados. La cruz es el lugar donde Dios nos declaró justos delante de Él. ¿Está escuchando? La cruz es el lugar donde Dios dijo nadie te puede acusar, nadie te puede apuntar con el dedo, tú no puedes ni estás autorizado para sentirte culposo porque hubo alguien que ya pagó por ti en la cruz. La cruz es sin duda alguna la coraza que Dios puso para nosotros. Está escuchando verdad, va entendiendo. La cruz no más culpa, no más culpa. es que tomé una decisión, es que hice las cosas mal, es que no debía haber hecho esto, no debía haber hecho lo otro, debía haber hecho esto, debía haber hecho esto otro, debía haber tomado esta decisión, no debía haber tomado esa decisión, debía establecer vínculos con otros, no debía haber tenido vínculos con otras personas. y toda esa cosa es una mezcla de basura que lo único que logra es tenernos entrampados en el pasado, lo único que logra es tenernos agarrados de los errores del pasado. La coraza de justicia viene para establecer que hubo un día en que Dios nos declaró justos delante de Él, cuando Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Está escuchando? Yo sé que esta prédica es básica, pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros seguimos luchando con la culpa? La coraza de justicia es la protección que otorga la justicia de Dios, a aquel que se acerca a Él creyendo que Él existe. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La palabra dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios en un acto de fe y le declaramos con nuestra boca Señor, yo declaro que te quiero, que te amo y que creo en ti, en ese momento Dios tiene un compromiso y toma un compromiso con nosotros y resuelve recompensar esa decisión de creerle a Él sin haberlo visto nunca. Y esa recompensa viene primero en la cruz porque es el lugar donde Él nos justifica, es el lugar donde por fe nosotros alcanzamos a ser hijos de Dios. Amén o no? ¿Estás conmigo esta mañana? ¿Estás arriba conmigo? Aleluya, hermano. La palabra dice en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes ¿cuál es la gracia? Es la justificación por fe no sé si esta predica es solamente para mí pero cuando estamos enfrentando el día malo cuando estamos enfrentando la adversidad de las circunstancias cuando estamos buscando las razones de por qué estoy en esta condición cuando comenzamos a hurguetear en el pasado lo primero que va a venir es aquellas cosas que no debiste haber hecho queridos nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra anticipados contra huestes espirituales de maldad nosotros no tenemos póngame atención no tenemos lucha contra personas son temas espirituales y la culpa es un tema espiritual ¿cuántos de los que están aquí si gustan me levantan la mano ¿cuántos de los que están aquí luchan con la culpa? no pensé que yo tenía una iglesia tan santa pero esta es una realidad cuando te equivocas en una decisión lo primero que viene sobre tu corazón es un profundo sentimiento de culpa creo que la armadura de Dios en toda una de esas partes tiene que ver con cada área de nuestra vida pero creo que esta es la área más dañina sobre nuestra vida ¿sabe por qué? porque mientras Dios sueña con nuestro futuro bendecido el diablo se ha encargado de mantenernos esclavos de nuestro pasado maldecido porque él sabe que mientras vivamos en el pasado por causa de la culpa estamos abortando nuestro futuro cuando nosotros vivimos pensando en aquellas cosas que no debimos haber hecho inmediatamente cerramos la oportunidad a Dios para que nos lleve a vivir lo que él tiene preparado para mí pero pasado en el futuro en el mañana la coraza de justicia ya que hemos sido justificados mediante la fe ya que hemos sido perdonados mediante la fe ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz tengo paz con Dios ¿quién tiene paz con Dios? tenemos paz puedo hablar con él con libertad puedo mirarlo a los ojos puedo descansar en él puedo poner mi cabeza en mi almohada y dormir tranquilo porque tengo paz porque yo entiendo que he sido justificado por fe también dice ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de él de Cristo y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes ¿cuál es esa gracia? la gracia de la justificación por fe muchos conocemos este verso bíblico lo sabemos de memoria lo contamos lo contamos lo cantamos lo declaramos lo recitamos la pregunta es ¿nos perdonamos cuando nos equivocamos? extendemos perdón sobre nosotros cuando nos equivocamos yo creo que alguien que termina con su vida es porque no soportó la culpa de algo y nunca se perdonó justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios la fe es la coraza lo que compone la coraza de justicia que nos permite resistir toda acción del infierno que quiere retorcer nuestra mente por la culpa de nuestros pecados maltratándonos a nivel de la mente al recordarnos los errores que cometimos ayer la coraza de justicia protege nuestra mente y corazón de los errores de ayer la palabra dice así respecto de la fe y habla Abraham contra toda esperanza Abraham creyó y esperó a él le habían dicho que iba a ser padre de multitudes le había dicho que de sus lomos nacería alguien que traería una descendencia tan numerosa como la arena del mar como las estrellas del cielo fue una palabra y él tenía esa esperanza guardada en su corazón aun cuando su cuerpo estaba viejo aun cuando ya su cuerpo no funcionaba aun cuando Sara su esposa tenía cerca de 100 años y ya había dejado de mostrar hace mucho tiempo aun cuando las circunstancias eran adversas él esperó contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho así de numerosa será tu descendencia mire lo que dice la palabra su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido fe nos acercamos a Dios por fe y Dios honra la fe Dios valora la fe porque es acercarnos a Dios creyendo que Él existe aunque no lo vemos creyendo que Él es real aunque no lo vemos después la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y la coraza de justicia tiene que ver con fe porque nos acercamos a Dios en fe y Él nos redime pero que dice el texto siguiente por eso escúcheme bien escuche esto por eso porque Él creyó porque aunque la matriz de Sara ya estaba cerrada Él creyó porque contra toda esperanza Él creyó y esperó el texto anterior dice su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa de Dios no vaciló fe como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido y en sigue dice por eso escúcheme bien por eso por eso por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia él el haber hecho el haber resuelto en su corazón creerle a Dios Dios lo estableció como un acto justo se consideró su fe como un acto de justicia justicia es dar algo a alguien que se lo merece entonces cuando él toma esa decisión de creerle a Dios y esperar en él se le toma esa acción de fe como un acto de justicia y al ver Dios el corazón de Abraham lo bendijo le dio lo que se merecía hizo un acto de justicia a ti te voy a dar lo que te mereces la coraza de justicia es que Dios nos da lo que nos merecemos porque la fe la confianza plenamente en él mueve su mano porque eso conmueve su corazón porque creer en Dios no es chiste creer en Dios es creer en alguien que no vemos pero que confiamos que existe que es real que está aquí en medio nuestro ese acto de fe es un acto de justicia y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham sino que también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia amén o no amén están aquí o no amén o no amén Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia pues creemos en aquel que levantó dentro de los muertos a Jesús nuestro Señor él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación es interesante justicia es darle algo algo a alguien que se lo merece Dios nos da lo que nos merecemos y alguien el primer pensamiento es Dios te da te dará lo que te mereces el primer pensamiento es que que hice de malo o no el primer pensamiento hice algo malo me van a dar lo que merezco pero para Dios es su provisión su protección su cuidado su armadura justicia es darle algo a alguien que se lo merece Dios nos da lo que nos merecemos nuestra fe permite que Dios nos dé su protección su defensa su cuidado su palabra su favor el justo dice por su fe vivirá quien es el justo el que camina en justicia quien es el que camina en justicia es un hombre que se ha acercado a Dios por fe y en la justicia de Dios porque Dios es justo nos da lo que nos merecemos queridos cuando estamos viviendo tiempos de extrema debilidad de debilidad de ambigüedad cuando estamos viviendo tiempos donde el pasado está socavando mi vida y está sembrando temores profundos en mi corazón yo debo acudir a Dios en el nombre de Jesús y derramar mi corazón delante de Él y decirle Señor yo te amo yo te creo yo confío en Ti y Dios en su justicia nos dará lo que nos merecemos y que nos merecemos ser justificados por fe y al ser justificado por fe nada ni arriba de los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra nos podrá separar del amor de Dios Dios vendrá Dios nos socorrerá Dios tomó en cuenta nuestro acto de fe al momento de creer en Él en ese momento único y eterno pagó con su sangre la deuda de nuestros pecados y nos redimió para siempre el justo por su fe vivirá la justificación por fe es una inspiración del Espíritu Santo en nuestros corazones es una inspiración dulce del Espíritu Santo en nuestros corazones si hay alguien que nos susurra al oído que estamos justificados ese es el Espíritu Santo si hay alguien que susurra a nuestro oído que que te equivocaste que cometiste errores que estás viviendo bajo la culpa ese no es el Espíritu Santo porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes porque este tema espiritual no es un tema menor y la única forma de enfrentarlo es en fe la justificación por fe es una inspiración del Espíritu Santo en nuestros corazones Jesús cruzó su camino con nosotros nos despertamos a Él al momento de creer en Él entonces su muerte en la cruz por nuestros pecados trajo justificación el día de su resurrección porque Él en la cruz pagó por todas nuestras infinitas faltas errores y maldades ese día Él puso sobre nuestro pecho la coraza de justicia la justificación por fe es una inspiración del Espíritu Santo en nuestros corazones Jesús cruzó su camino con nosotros nosotros despertamos a Él al momento de creer en Él entonces su muerte en la cruz por nuestros pecados trajo justificación el día de su resurrección el día en que Él resucitó demostró que Él había derrotado a la muerte y cuando Él dice que derrotó a la muerte levantándose de aquella lugar cuando Él se levanta mis queridos se establece algo que estremeció los cielos por eso el día en que Jesús dijo consumado es la tierra tembló el velo del templo se rasgó por la mitad algo ocurrió en el mundo espiritual aquellos que eran esclavos pasaron a ser libres el día de su resurrección Él demostró con su muerte que Él venció la muerte con su resurrección Él venció la muerte y al vencer la muerte se llevó todos nuestros pecados todos nuestros pecados todos nuestros pecados que es la coraza de justicia es como un traje antibalas que protege nuestro pecho particularmente nuestro corazón de las estrategias del enemigo que buscan quitarle la vida por causa de los insostenibles sentimientos de culpa que vienen a nuestra mente a causa de nuestros pecados es decir faltas malas decisiones debilidades del alma pensamientos suicidios faltas de perdón queridos no sé si esto solamente me pasa a mí pero cuando hablamos de la armadura de Dios estamos hablando de enfrentar nuestros temores nuestras gigantes que están socavando nuestra vida de fe la palabra dice sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo amén o no al perdonarnos todos los pecados y anular y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz desarmó los poderes y las potestades está escuchando no tenemos no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra poderes contra huestes espirituales de maldades las regiones celestes la palabra dice que él anuló esa deuda que no ser adversa clavándola al cruz desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal me explico Dios nos dio vida en unión con Cristo ¿qué más dice? al perdonarnos nuestros pecados esto es una predica podríamos decir no, 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 no voy a decir nada quizás básica pero a veces lo trivial es lo que nos destruye a veces lo básico es lo que ya dejó de ser básico y lo dejamos ahí como tema concreto tema listo materia aprobada lo trivial lo básico es lo que ha normalizado la sociedad hoy día sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador en un acto de fe y nos acercamos a Dios creyendo que Él existe Él nos recompensa nos perdona sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y enalular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley ¿cuál es esa deuda? nuestras faltas de perdón por los errores que cometimos ayer esa deuda es aquella deuda la ley decía no matarás si matamos no mentirás si mentimos no adulterás si adulteramos la ley decía no hagas esto 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 y nosotros lo hacemos entonces estamos en deuda con la ley porque deberíamos cumplir con la ley deberíamos cumplir con aquello que no debiéramos hacer sobre todo nosotros somos cristianos somos gente santa entre comillas se supone que nosotros tenemos una relación con Dios por lo tanto no debiéramos equivocarnos se supone que tenemos una relación con Dios por lo tanto tú y yo no debiéramos volver a cometer los mismos errores que cometimos otras veces hace muchos años pero los volvimos a cometer porque hay una lucha dentro de nosotros también pero el no cumplir el no cumplir con aquellas cosas que debimos haber cumplido nos hace deudores de la ley está escuchando y es interesante porque dice que él anuló esa deuda están conmigo esta mañana él anuló esa deuda lo que no pudimos cumplir lo que no podemos alcanzar el estándar que supuestamente como cristianos debemos tener no lo alcanzamos no logramos llegar no damos el ancho no somos lo que esperaba yo esperaba no hacer yo lo volví a hacer yo esperaba no mentir y volví a mentir yo esperaba no manipular y volví a manipular entonces esa deuda que me es adversa que me acusa y que trae profundos sentimientos de culpa dice que Dios la anuló al perdonarnos nuestros pecados él anuló esa deuda está escuchando esa deuda que no será adversa dice que él la clavó en la cruz y dice que desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público el día de su resurrección el día de su desfile triunfal creo oportuno predicar esto espero no haberme equivocado la coraza de justicia es parte de la armadura de Dios que cobra vida y poder cuando somos capaces de despojarnos de esa deuda que era adversa está escuchando iglesia linda la coraza de justicia es parte de la armadura de Dios que cobra vida y poder cuando somos capaces de despojarnos de esa deuda que nos era adversa que Jesús clavó en la cruz esa deuda que solo busca esclavizarnos a nuestra pasada manera de vivir esa deuda que solo busca llevarnos a vivir una vida errática esa deuda que lo único que busca es llevarnos a un pasado oscuro y no sacarnos de ahí pero él anuló esa deuda cuando él entregó su vida en la cruz por mí solo Dios sueña Dios solo sueña con nuestro futuro bendecido por causa de la cruz pero Satanás el diablo solo busca esclavizarnos a nuestro pasado maldecido para que abortemos nuestro futuro glorioso de fe la coraza de justicia tiene que ver como Dios nos ve ¿está escuchando? ¡escucha! la coraza de justicia tiene que ver como Dios nos ve no como nosotros nos vemos tiene que ver como Él nos ve ahora nosotros cuando vemos un vaso con agua a la mitad nosotros vemos lo que el vaso tiene pero Dios ve más allá que eso ve lo que el vaso no tiene Dios nos ve de otra manera la coraza de justicia es como nosotros como Dios nos ve Dios nos ve a través de una cruz Dios nos ve perdonados Dios nos ve redimidos Dios nos ve con otros ojos no como los ojos que la culpa quiere hacernos ver esto lo digo porque todos los días pecamos y si alguien dice yo no peco es un mentiroso la coraza de justicia tiene que ver con proteger nuestro pecho donde se encuentra nuestro corazón por lo que busca sanarnos de nuestra mala autoestima por causa de nuestras malas decisiones busca sanarnos del valor deformado que yo tengo de sí mismo porque nos doy el ancho y el estándar que yo quisiera la coraza de justicia busca proteger nuestras heridas profundas causadas por el daño que otros me han causado también la coraza de justicia es mucho más que un simbolismo de la armadura de Dios tiene que ver con nuestras emociones tiene que ver con nuestros sentimientos tiene que ver con el valor que tenemos como personas yo no soy lo que la sociedad dice de mí yo soy lo que Dios dice de mí a la verdad no me avergüenzo del evangelio las buenas noticias de salvación pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen de los que tienen fe de los que se han acercado a Dios creyéndole a Él que existe que es real dice de los judíos primeramente pero también de los gentiles dice de hecho en el evangelio en las buenas noticias de salvación se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por fe el evangelio las buenas noticias de Cristo las buenas noticias de salvación la vida nueva en Cristo las cosas viejas pasaron todas serán hechas nuevas en el evangelio se revela la justicia porque Dios nos da lo que nos merecemos y que es lo que nos merecemos por haber creído en Cristo nos merecemos vida eterna nos merecemos una vida abundante en Cristo nos merecemos ser bendecidos nos merecemos ser protegidos nos merecemos ser sostenidos por Dios nos merecemos que Él guarde nuestra casa nos merecemos el ángel que pone a nuestro alrededor nos merecemos el levantar y el acostar porque Cristo en Él somos en Cristo justificados el evangelio se revela la justicia en el evangelio en las palabras de Jesús en el evangelio de Cristo se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin por eso que a Abraham se le contó su fe por justicia porque le dijeron vete de la tierra sal de tu tierra de tu parentela vete a la tierra que te mostraré y dice la palabra que Él salió sin saber a donde iba a donde Él fuera Dios lo bendice si sale al norte lo bendice y si sale al sur lo bendice si al este o al oeste Dios lo bendice igual porque fue fe fue la convicción que Dios estaba con Él y es la convicción que tú y yo tenemos que abrazar tal como está escrito el justo por su fe vivirá la coraza de justicia es una parte importante de la armadura de Dios que sólo se activa cuando por fe nos acercamos a Dios nuestra fe activa el poder suelatural de la coraza de justicia y nos hace invulnerables al poder del infierno amén o no quiero leer este texto y nos quedan unos minutos una historia muy linda dice así la escritura pero Jesús se fue al monte de los salivos al amanecer se presentó de nuevo en el templo toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús maestro a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres tú que dices con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a la pregunta Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo al oír esto se fueron retirando unos uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí entonces él se incorporó y le preguntó mujer ¿dónde están? ¿ya nadie te condena? nadie señor tampoco yo te condeno ahora vete y nos vuelvas a pecar ahí está la enseñanza de mi esposa pero esa foto no había usado antes usted y se la busqué especialmente para demostrarte que yo también hago lo mismo y ahí está Jesús atrás están los fariseos y ahí está la mujer después esta mujer se transformó en alguien extraordinario en el ministerio de Jesús la coraza de justicia tiene que ver con esa sanidad profunda del alma por causa de la gracia de Dios al sanarnos del daño emocional que yo me he causado y que otros también han causado en nosotros tiene que ver como Dios nos ve a nosotros por sobre como nos vemos nosotros a nosotros mismos necesitamos despertar a la justicia de Dios que no es humana es aquella justicia que se alcanza por la fe en Cristo justificado por medio de la fe tenemos paz para con Dios la ley ordenaba apedrear a las mujeres la fe anulaba la ley y establecía justicia sobre aquella mujer la ley ordenaba apedrearla la justicia de Dios determinaba levantarla sostenerla sanarla la justicia de Dios es como una coraza que protege la vida de los acusados por la religiosidad de los religiosos la justicia de Dios es como una coraza que protege la vida de los acusados por la religiosidad de los religiosos la justicia de Dios viene acompañada de compasión mientras la religión viene acompañada de castigo la justicia de Dios no mira el pecado mira el corazón entonces debemos soltar nuestras piedras la justicia de Dios se revela por fe sobre aquellos que corren a la cruz reconociendo su maldad y su urgencia de Dios la justicia de Dios levanta a los caídos defiende a los condenados y sana a los desahuciados nuestra fe en Cristo mueve la mano de Dios para que en un acto de justicia seamos redimidos restaurados restituidos ¿por qué cité este texto? porque aunque en el texto en 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 la se me olvidó la palabra pero en el relato que hace a Mateo no sé está Mateo donde estaba no 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 cuenta la historia final la palabra habla de ella al final de su vida en cómo se entrega cómo vive para Jesús pero yo creo que cuando Jesús está ahí escribiendo en el piso está hablando con ella en su corazón algo está sucediendo en el corazón de la mujer algo está pasando en su corazón algo algo está siendo despertado en su corazón mientras Jesús se crie en el piso y los hombres están ahí con piedras en las manos yo creo que algo está sucediendo en ella está ocurriendo un acto un acto de justicia Dios está perdonando todos sus pecados Dios está haciendo una transformación en la vida de la mujer no están donde están los que te acusan se fueron porque ni uno de ellos tenía autoridad para tomar una piedra y lanzarla en contra de ella se fueron ni yo te condeno fue una extensión de perdón fue un acto de justicia ella recibió lo que se merecía porque tuvo un acto de fe en su corazón de lo contrario ella no se transforma en una de las mujeres más prominentes y más seguidoras de Jesús justicia es dar algo a alguien que se lo merece voy terminando creer en Dios nos hace ser merecedores de su justicia lo que es alcanzada mediante la fe ¿por qué estoy enseñando esto? porque estoy seguro que la coraza de justicia como parte de la armadura de Dios muchos no la vivimos y menos la practicamos la culpa la falta de perdón y auto perdón anula el poder protector de la coraza de justicia la falta de perdón o auto perdón anula el poder protector de la coraza de justicia por eso muchos acaban con su vida porque no soportan la culpa por tanto pónganse toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos con la coraza o por la 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 paz la pregunta la pregunta es con que limpiará el joven el anciano el matrimonio la familia la iglesia su camino con que nosotros vamos a limpiar nuestro camino ponganme atención estoy terminando los músicos si quieren subir mientras tanto pero con que con que vamos a limpiar nuestro camino como vamos a vivir la vida viviremos esclavos de esta potestad esta hueste de maldad en lugares celestes que quiere oprimirnos llevarnos a vivir en una continua culpa o viviremos justificados por fe abrazando a Cristo creyendo en Dios está escuchando yo sé que la respuesta es obvia y usted me va a decir si pastor yo creo en Dios abrazaré a Jesús oraré más que oraba antes ayunaré más Señor a algunos le hace falta en realidad pero no me miren a mí porque yo bajé como 6 kilos pero alguien me puede decir si pastor yo ahora le puedo todo el color del mundo pero si yo no soy capaz de cambiar lo que hay acá adentro en mi mente y darme cuenta que por mucho que yo haga algo no jamás le añadiré a mi estatura un codo por mucho que yo me esfuerce en lo humano de nada servirá porque hubo alguien que pagó por nuestro pecado en aquella cruz la fe trae sobre tu vida un acto de justicia la fe trae sobre tu vida un nuevo tiempo así que quiero hacer una pregunta rápidamente y termino cuántos religiosos estamos aquí que debemos soltar nuestras piedras y correr a los brazos del Padre para que nos extienda su justicia nos extienda su justicia cuántos han equivocado su camino viviendo perdidamente y necesitan la justicia de Dios para no vivir más con la culpa de su pasado cuántos de los que estamos aquí necesitamos urgente la coraza de justicia para enfrentar el día malo cuántos de los que estamos aquí necesitamos urgente un soplo de su fe para vivir en la justicia de Dios y ser libres de la devastación que la culpa está ocasionando en mi corazón cuántos no abrazan cuántos cuántos no abrazan la justicia de Dios porque se consideran demasiado malos cuántos de los que están aquí ya no pueden seguir viviendo sosteniendo una imagen de espiritualidad y necesitan urgente ser revestidos con la coraza de justicia cuántos de los que están aquí necesitan de esa fe que hace justicia y nos da una nueva oportunidad para vivir queridos sé y lo tengo claro que mucho de lo que yo prediqué acá es la base del evangelio de Jesús pero usted no me va a venir a decir que usted no tiene culpa por nada si usted dice que no tiene culpa por nada es porque tiene su conciencia cautelizada tú y yo necesitamos correr a la cruz y recibir esa justificación por fe tú y yo necesitamos correr a esa vida de intimidad con Cristo donde nuestras debilidades del alma y errores del temperamento necesitan ser modificados corregidos en un proceso largo que se llama conversión pero no permita en el nombre de Jesús le digo no permita que en el día malo usted sea devastado porque no extendió perdón porque no pidió perdón porque vive condenado a sí mismo por los errores del pasado porque no está dispuesto hacer cambios no permita ser devastado gran parte de las enfermedades que tenemos es fruto de enfermedades del alma y principalmente la falta de perdón póngase de pie sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal el día de su resurrección Señor oramos en esta mañana con esta enseñanza con esta palabra con esta predica que tiene que ver con algo tan esencial para la vida del creyente del cristiano porque cuantos cristianos se suicidan cuantos creyentes se suicidan cuantas personas que tuvieron una relación de amor contigo se suicidan Señor en el nombre poderoso tuyo Jesús oramos esta mañana pidiendo que esa revelación Señor de la fe Señor sea ahora revelada al corazón como un acto de justicia de parte tuya Señor oramos en el nombre de Jesús esta mañana para que nuestra mente y corazón sean despertados a esa vida de fe a esa vida Dios de confianza de creencia de dependencia en aquella cruz Señor permítenos en el nombre poderoso de Jesús vivir vivir conforme tu palabra vivir conforme tu palabra en tu justicia no en nuestra justicia en tu justicia saber que hemos sido perdonados saber que hemos sido Señor levantados obtenidos saber que un día en la cruz Señor nos diste vida nueva saber Señor y comprender mi Dios que estoy en una lucha constante pero que tú me llamas Señor para estar firme en el día malo estar ahí equipado con la armadura tuya Señor ven ven Señor en el nombre de Jesús Jesús Señor me me m m l Gracias por ver el video.